Mis queridos OUYITIS Hemos estado saliendo mucho ya Realmente ya me cansó El estar haciendo maleta Esto, lo otro Es un campeón, ¿ves? ¡Muy bien, mamá! ¡Eso! ¿Tú puedes? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Diles adiós a las burbujas Adiós Adiós, burbujas A ver esos dientitos, ¡ay, qué bonita dientita! A ver esos dientitos, ¡ay, qué bonita dientita! A ver, a ver ¡Ay! ¡Qué hermosa mi bebé linda! Hola Hola Hola, Travis Mango Trae mango, trae mango ¡Hola! Te amo Se me hace que la clave está en usar, es tan expreso, que espuma, delicioso, ya tiene ahí los hielos, ¿qué es eso? Un shot de agua Café Y bueno, a mí que sí me gusta bien dulce, dos de esplenda Tú le pones una, ¿verdad? Dos de esplenda Este es el café que usan Y... ¿Qué? ¿Toosí? ¿Toosí? ¿Tú? ¿No se apela? Que tú eres la letra de mi melodía Este es el club de los Lentos Pulido Los Lentos Pulido Así como el primo de Spirit González, el Lento Rodríguez Acá somos los Lentos Pulido Ya que empezamos a agarrar ritmo Ya los vamos a invitar a correr a la banda Porque ahorita andamos bien Bien planes ¡Flanes! ¡Qué show! ¿Cómo andan? Buenas tardes Ya de regreso a casita Oigan, nada más Dos cosas Electrum está de regreso Por si necesitan mantenimiento de Sublime Split Instalaciones O algún otro servicio Que ya saben que tenemos multiservicios No se olviden de escribirnos a esta página También no se olviden de seguirnos Estíbanos por aquí Y ya los vamos a estar atendiendo Para poderles brindar el mejor servicio Y la segunda Y la segunda Para toda la gente de Ramos Arispe Que quiera trabajar O que se quiera unir Al Team Electrum Escríbanme aquí al Instagram De Electrum Bajo Instalaciones La vacante es para limpieza en general Es muy importante que sea allá de Ramos Arispe Porque por allá va a estar laburando La verdad la página está bastante bien Es limpieza en general Y pues bueno Escríbanme La verdad también necesito una persona Pues muy comprometida Que quiera trabajar Responsable Con buenos valores Con buenos valores Porque al final pues también es Es parte de la empresa Así que ya saben Si quieren trabajar Si necesita trabajo Limpieza en general Aquí en Electrum Quión para instalaciones Escríbanos Igual también nos pueden seguir Porque igual Están abriendo vacantes Cada vez un poquito más Pero pues aquí andamos A la orden para el desorden Y pues nada ¡Chao! Buenas noches Buenas noches Oigan Rafael y yo Ya agarramos rutino De prácticamente todas las noches Salí a caminar Verdad mi amor Salimos a caminar Todas las noches Mi amor ¡Ay! ¡Qué hermosa sonrisa! Le encanta Me encanta venir a A caminar en las noches Y aparte O sea ya agarramos la rutina Y este Y cada que salimos Todavía de que la baño Se queda dormida Cada que salgo a pasearla Con ella en la noche Se queda dormida Ya Ya quiero hacerle rutina Así de que De que cada que salgamos Se duerma en las noches Pero pues Vamos a copasiar Para que vea Se distraiga Y también se duerma Más fácil Me gusta Me gusta esta modalidad Oigan Ahí les va un super tip Para todos aquellos Que batallan Para que se duerman Sus hijos Vean Qué hermosa Mi niña Literal 10 minutos Y se quedó dormida La verdad Nosotros no batallamos Con Rafaela Para dormir Pero yo Estoy tratando De hacer una rutina Y salir a pasearla Todas las noches Ya llevo como semana y media Paseándola Y me gusta Me gusta generar esta rutina Porque ya Se está acostumbrando Abrimos la puerta O sea ya sabe Que es de noche Ya ve que está oscuro Abro la puerta Agarro la carriola Y se pone bien contenta Porque sabe que va a ir a pasear Y pues ya se queda bien dormidita La verdad Si Si es un buen paro Es un gran liviane Y también Pues ya uno genera recuerdos Con Con sus hijos Y me encanta Me encanta la idea De De poder pasearla Por tipo así Son momentos Que se van a quedar grabados En el corazón Y pues ya también Saben que vamos a empezar A irme A irnos de excursión Rafaela Pam Martín